Igual como termine esta guerra a nivel económico, ¿crees que saldría perdiendo Ucrania? Porque de algún lado van a, tienen que sacar el dinero para pagar. Sí, la recesión económica para Ucrania después que termine la guerra va a ser inmensa, inmensa, inmensa en verdad. Ucrania tiene recursos para pagarlo, sobre todo en la producción agrícola, que hay todavía muchas naciones que tienen hambrunas porque se ha interrumpido el flujo de cereales o de granos, como llaman, desde Ucrania hacia esos países, pero la deuda que le va a quedar va a ser inmensa. Pero de todas maneras los ucranianos tienen una industria tecnológica a nivel también de hidrocarburos y la agrícola y van a poder pagarlo. Pero en verdad hay muchas otras naciones que le están dando sin costo esas armas. Porque entienden que si Ucrania pierde, ellos serían los siguientes. O sea que vamos a ver cuando esta guerra termine, que ojalá sea pronto, qué va a pasar con la economía ucraniana.